muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo y pues bueno chicos este ha sido el ganador de este sorteo y pues ya está en su correo las recompensas y lo cual lo recomiendo mucho si tienes la posibilidad de hacer es bueno de conseguir estas recompensas ya que pues encajas pues se puede costar mucho más y pues puedes gastar una cantidad y no conseguir nada comentó tenemos la icr la mina trampa y bueno lata y 25 se ha puesto mucho de moda yo no lo ha utilizado pero pues si quieres utilizarla porque no tengas un arma esta oferta te conviene ahorita que está de moda la 35 y tenemos un buen personaje este personaje que está muy bueno también y todo lo demás ya es un extra tenemos una tarjeta este una mochilita pero son cosas extra no lo principal son las armas y el personaje esta esta promoción va a finalizar el 31 de diciembre de este mes para las personas que van recargar en estos días hacerlo el último día para hacer esto es el 31 después ya no va a estar disponible y no importa de qué país seas si yo voy a bueno si yo sigo haciendo sorteo no importa el país puedes participar eso no hay ningún problema pero eso ya de mis sorteos pero ya si eres de méxico pues no tiene ningún problema tampoco porque lo vas a hacer personalmente la recarga y por nada sería todo chicos de mi parte yo me despido hasta luego bye queens adiós